Y escorpianos y escorpianas, feliz cumpleaños para ustedes, que hoy sea un día de grandes bendiciones y que en este momento la vida te sonría y para todo este año 2012 y hacia 2013. Vamos a ver entonces, tenemos aquí la primera carta del tarot, el poder amansador, se le llama así al espíritu cuando está en su estado de nobleza, en su estado de tranquilidad interna. Bajo esta energía vemos lo siguiente, tu color magnético es el verde, el número astral es el 26, veamos. La primera carta es la carta del 10 de oro, bajo esta carta 10 de oro vemos lo siguiente, primero tus metas están muy claras, has estado o has establecido lo que quieres de aquí en adelante y en el momento presente te toca vivir una nueva experiencia, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo vas a notar que hay situaciones que se ponen como en tu contra y pareciera que la vida se pone al revés, pero en este momento estás en el punto exacto de darle un giro a tu vida y de aprender de las experiencias pasadas para que no vuelvas a repetir los mismos errores. Viene una situación donde una mujer te pedirá como una explicación, vas a tener una situación donde tienes que enfrentar simplemente tus sentimientos con lo que está pasando afuera. ¿Por qué? Te lo digo porque hay una división emocional y hasta que tú no estés clara con lo que sientes, entonces en ese momento no vas a tener la decisión y entonces uno carga emociones, pensamientos y situaciones que ni siquiera son tuyas. Entonces en este momento te corresponde tomar decisiones. Sé que en este momento puede ser un poco más difícil, pero la energía, lo que sientes, esa es la oportunidad. No puedes desviarlo, no puedes tratar de hacer cosas distintas, o haces lo que sientes o te traiciones. Es así. En el aspecto material vemos que vas a firmar documento, viene un buen momento para ti, donde vas a concretar y veo que vas a ser como una diligencia que va a ayudarte o vas a ir a una institución financiera, pública, donde vas a ser recibido y va a haber como una oportunidad. Tú sabes que hay momentos especiales para ir a lugares y en esos momentos especiales uno solamente lo siente aquí o como dices, hoy es el día para hacer tal cosa, ¿sabes? Y resulta que lo haces y funciona. Tienes que dejarte guiar por esa sabiduría. Número clave es el número 7. Veamos. Gracias.